Música Durante su mensaje a los habitantes de Villa Cuauhtémoc, el gobernador Adán Augusto López Hernández anunció que el próximo año en Centla se van a reforestar 2000 hectáreas de una variedad de coco que produce más agua en menos tiempo, con la idea de establecer una planta industrializadora de agua de coco en la demarcación. ¿Quién Centla el año próximo? Pues se los doy como una exclusiva porque toda la zona de los pueblos va a ser una de las más beneficiadas junto con Paraíso, que aquí nos acompaña hoy Toño, que es el presidente municipal. Vamos a reforestar, a repoblar este año 2000 hectáreas de una variedad de coco que es resistente al amarillamiento y que produce más agua y en menos tiempo. La idea es que aquí, en los terrenos que tiene el gobierno en Madero, se pueda establecer una industria, va a ser una industrializadora de agua de coco. Indicó el mandatario estatal que Centla reúne todas las condiciones naturales para que se pueda industrializar y embotellar el agua de coco para su comercialización y así reactivar el campo y generar empleo además de derrama económica. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.